A ver, esta foto ha desatado un tremendo debate en Argentina. Hoy a eso, el mediodía, iba el encargado de Olivos a declarar. Esta es parte de las fotografías, testimonios de la ex-mujer Fabiola Yaña, ex-mujer de Alberto Fernández, el primer presidente que decía feminista en Argentina. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué? ¿Esto es fake news? Que nunca fue así. No, no es fake news, él lo decía, está bien. Otra cosa es que lo era. Otra cosa es que lo era. Claro. Bueno, a ver, ¿tiene más o no? O quiero bajar contigo, Emanuel, porque una de las declaraciones que me llama la atención de Alberto Fernández sobre esta fotografía en particular es que él dice que ella se estaba haciendo un tratamiento estético en los ojos. En uno. En uno, en uno. Sí, en el brazo. Gonzalo, vamos por partes, dijo Jack. Dios sabe que me voy a divertir porque yo he sido aludido y tengo que responder. Primero, respecto de las falacias a Dominem, debo decir que me hace demasiada gracia que me acuse de mono neuronal una persona que es abortista y dice identificarse con Sarah Connor. Es decir, no entendió Terminator, una de las tramas menos complejas de la historia del séptimo arte. Un robot que quiere matar a un niño por nacer y una madre que lo protege. Lo contrario a la esencia del aborto. Lo bueno que quiero rescatar acá de la señora es que se dio cuenta de que por ser hombre tengo pene. Es un logro y un avance enorme para el feminismo actual. Es un montón. Señora, la estoy defendiendo acá. A ver, punto número dos. Ella mencionó que las mujeres, no me interrumpa, ella mencionó que las mujeres no podían opinar y por eso los aliades hablaban en nombre de ellas. Cuando justamente la pionera del proto-feminismo fue una mujer, la nombré hace exactamente cinco minutos, Santa Hildegarda, una mujer perteneciente a la iglesia católica. Ahora, más allá de que asuma mi género, ella está indignada porque en la Argentina hemos cerrado el Ministerio de la Mujer. Bueno, el presidente fundador del Ministerio de la Mujer resultó ser un golpeador de su mujer embarazada. Le voy a explicar qué tiene que ver. Cuando uno pone un ministerio que pretende resolver las problemáticas de la mujer hablando con la letra E, haciendo concurso de baile, pasa lo que pasa. Las estadísticas de feminicidio durante el funcionamiento del Ministerio de la Mujer aumentaron. Bueno, le voy a explicar. Veníamos en más o menos 30 mujeres, lamentablemente, asesinadas por cada 30 horas aproximadamente. Durante el funcionamiento del Ministerio de la Mujer, ese número aumentó. A una mujer asesinada cada 26 horas, señora, no me interrumpa, estoy dando datos a la gente que no es mononeuronal, si le interesa saber esto. Y ahora que no hay Ministerio de la Mujer, el número vuelve a descender a una mujer asesinada cada 30 horas. Y esperamos que siga descendiendo, de la misma forma que sigue descendiendo la criminalidad en la República Argentina. Besos grandes para mi amiga Patricia Bullrich. Ahora, dicho esto, una vez que cerramos el Ministerio de la Mujer, sale a la luz una red de trata de personas en el Chaco, que estaba vinculada directamente al poder político, socio del presidente que había instaurado el Ministerio de la Mujer. Un Ministerio que no supo resolver el descuartizamiento de una mujer en el Chaco que fue dada como alimento a los cerdos. Un Ministerio de la Mujer que no solamente fue inútil, sino que contribuyó gracias a sus políticas, cuya propia ministra, hoy investigada por la justicia en una causa de violencia de género nada más poético que eso, admitió públicamente que su Ministerio no había servido para bajar la tasa de feminicidios ni resolver las problemáticas de la mujer, pese a costarnos a los argentinos millones y millones de pesos por mes. Creo que he hecho mención a todos los tópicos tocados y reitero, la trama de Terminator no es tan compleja. Es un robot que quiere matar a un niño por nacer y Sarah Connor lo trata de salvar. No es demasiado complejo. A ver, Verónica, te voy a dar el pase de Verónica y después voy contigo Rocío. Y después, Verónica, después de que hable usted, respete por favor cuando hablamos del frente. Mira, yo solo puedo decir, un caso emblemático es el de Manuel Danan, Influencia Libertaria, argentino, condenado judicialmente por acorzar a una mujer trans. Esto es un dato cierto. Hay dos mujeres trans que lo han denunciado y de los cuales han judicializado el caso. Entonces, o la gente, porque estamos hablando de datos, a él le gusta dar datos, yo doy los míos. Si él va a tratar de que mis datos son falsos, entonces yo también puedo retrucar que los datos de él son falsos. Porque en eso va a caer. Esa es la respuesta que se viene, eso está claro. Solo debo decir que una persona que está judicializada por maltratar a una persona trans, la verdad es que no sé cómo está, frente a nosotras, dándonos clases de feminismo, un maltratador de mujeres, de personas que deciden en la autoafirmación de qué género quieren ser. Autodeterminación de género que parece que no logran entender los libertarios, ni el panel del frente. Creo que no hay más que decir que aquí tenemos frente a un hombre maltratador de personas trans, de las minorías, como le gusta llamar a la derecha, para mí grupos de especial atención. Entonces creo que este señor golpeador no debiera estar acá, porque él maltrató a dos personas trans. Entonces mi pregunta, Gonzalo, para ti, mi persona, bueno, te lo leo, te lo vuelvo a leer. Me pregunta para el golpeador, ¿dice usted? Maltratador. Perdón, Mara, perdón, Mara. Perdón, 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 es que yo no salí de colegio privado, salí de colegio público. Necesito que termine para pasar a ti. Lo que yo digo a ti, como programa, ¿cómo pueden invitar a una persona que está denunciado y sentenciado judicialmente por maltratar a personas trans? ¿Cómo lo pueden invitar a este programa? Porque de verdad, no, 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 estoy terminando. Verónica, Verónica, a ver, a ver, déjame terminar la idea, porque termino. Verónica, no, 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 espérame, espérame un poquito, a ver, espérame un poquito. Usted me está interpelando a mí, yo esa información que usted está levantando, yo voy a pedir que la chequemos en el equipo de producción y lo conversaremos, pero yo, nosotros abrimos el panel a distintas personas y a distintas opiniones. Y yo no le reviso Una pregunta retórica nomás Que no me haga el jueguito La pregunta retórica Porque es como que yo dijera Revísenme los papeles de Verónica Y no hago eso tampoco Bueno, ya, terminó Gonzalo Acabo de mandar la producción Mi certificado antecedentes penales Que cualquiera puede descargar De la página del registro nacional de reincidencia Y van a ver que no tengo ningún antecedente penal De hecho, esta señora dice Que no entiende cómo podrían invitarme a mí Si yo soy supuestamente un condenado judicial Claro, no podrían Porque no podría salir del país, señora Ahora, si me quiere acusar de golpeador Si me quiere acusar de golpeador Yo creo que voy a tener que recurrir a mi abogado A mi abogade, para que no se enoje Para presentar una demanda Por calumnias e injurias Esto es una operación mediática Y de la justicia vecinal Justamente para difamar a quienes somos disidentes Del kiosco, del negocio Que son los ministerios de género nacional En los ministerios provinciales En los juzgados especializados Las fiscalías especializadas En los talleres En los cursos de género En los talleres de construcción de masculinidad Esto del gran negocio que hay para agrandar el Estado Y llenar los bolsillos de burócratas y políticos Como la señora que quiere ser concejala Y meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes Si la producción lo tiene Está mi certificado de antecedentes penales Si no lo puedo mostrar acá Y yo creo que se va a comer un lindo juicio Por calumnias e injurias Y me voy a ir con los bolsillos más grandes de Chile Para que se querelle contra el señor Porque está acusándome ¿Va a llamar a su abogada usted? Yo te llamaré a mi abogada No, está grabado señora Bienvenida al siglo XXI Lo acaba de decir La gente lo vio ¿Cómo es que se llama este señor? Otra cosa, Gonzalo Otra cosa, otra cosa Respecto, no, no, no Esto es muy importante A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Aguántenme un poquito Múteamelo a todos Muchachos, ayúdenme Chiques, arriba, ayúdenme, por favor Chiques, ayúdenme Ahí está Esto es tu certificado antecedentes penales, ¿no? Ya, ahí está Certificado antecedentes penales ¿Qué? Ya, a ver ¿Qué estás diciendo? Está limpio Acabas de acusarme de algo bien grave No, señora Si usted va a ser consej... No entiende No entiende, mi vida No entiende Para meterle la mano en los bolsillos A los construyos Y de dónde sale la plata Que le paguen los consejales, señora Porque eso se llama sueldo, señor Eso se llama sueldo Múteame, múteame, múteame Múteame, múteame Múteame todo, múteame Múteame, múteame Ya, ya Para, para Para en la bilateral Para en la bilateral Ya, a ver La consiguieron arriba Armaron este crucecito La consiguieron bien Ya Ya Verónica, Verónica Ya, estamos, estamos Desenchúfala Ya Emonos, Emonos, muchachos Muchachos, ayúdenme Pero esta mujer es retardada A ver Le di la palabra a Rocío Cantuaria No sé por qué Coquito, Coquito Pasita Pase por atrás Coquito por acá Y hablen con los muchachos Para poder seguir con el programa Verónica, está muteada Verónica, está muteada Verónica Emanuel, Emanuel, Emanuel Va a hablar Rocío Cantuaria Yo creo que Yo creo que Los problemas O las dificultades No son solamente La ideología marxista A la que La que promueve esta señora No son solamente Los insultos Que hemos visto acá Que eres mononeuronal Ignorante Y un cuanto hay de insultos ¿Para qué lo voy a repetir? No solamente ese es el problema Sino que el problema Creo más grave Para las personas Que nos están viendo Son las soluciones Que a estos seres humanos Se les ocurre Y recuerdo Mientras hablaba Esta señora Cuando tenemos un problema Con las reglas De uso de la fuerza Con los niveles De delincuencia Crimen organizado De inseguridad Que tenemos En nuestro país Entonces a la Ministra Toaz Se le ocurre Que los carabineros Tienen que actuar Con enfoque de género Y preguntarle Cuál es la orientación sexual Al gallo Que le está tirando Una molotov en la cara Esa es la solución De personas Que piensan Como esta señora Cuando recuerdo Otro problema Que tenemos En educación Ahí le meten La ideología de género A los niñitos Desde el prekinder Cuando tenemos problemas Muchas dificultades De salud mental En niños Y jóvenes Les meten Las hormonas Esas son las soluciones De esta gente La hormonización De niños Cuando tenemos problemas Cuando Cuando tenemos problemas Cuando tenemos problemas En el sistema político Asegurémoslo A las débiles A las víctimas A las retardaditas mentales Cuotas Y escaños reservados A las mujeres Ese es el problema Que yo creo Más grave Las soluciones Que se les ocurren Y que muchas veces Son leyes De la república Obligatorias Para todos De seres humanos Como esta señora Que ha cacareado Y ha discurseado En este programa Natalia Perientili Yo hace un montón De programas Desde hace mucho rato Que vengo Que no me había aburrido Y mañana Y mañana va a ver el reel Que no me había aburrido Y que no había estado Y que diga Y que diga Además Que la sororidad Termina con un tema De clase Porque cuando yo hablo De igualdad De derechos Y de deberes No me importa La clase Ese es el punto Porque se supone Que uno está En la política Para representarlos A todos Y no hacer diferencia Entre los otros Entonces La verdad es que Estoy demasiado incómoda Yo estoy muy contenta De no representar A la misma izquierda Que tuvo Natalia La verdad es que Comparto Esta incomodidad Yo no sabía Que las noticias Las dos noticias Por condena De Manuel Borostiaga Eran falsas No tenía idea Y que De alguna manera Él había aceptado Hacer un Participar De un taller De género Para no poder Para no ser condenado Y que justamente No pudiera Judicializarse De la manera Que lo plantea Él De no poder ser Del país Entonces Podría haberlo aclarado Porque Todos los diarios Argentinos Muestran Que en dos ocasiones Este año Ha sido condenado O sea No puede hablar De una periodista No la puede mencionar Porque una periodista Que le acusó De hostigamiento Y violencia de género Entonces yo Sería bueno Que lo usara Esto para aclarar El hecho puntual Y no ir en una La diátriba Poco interesante A mí me da Un poquito de vergüenza Que un hombre Le dé lecciones A una feminista Acerca Del feminismo O sea La verdad Es que Más allá De 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 la necesidad De tener Esta conversación Me parece Muy ofensivo La verdad Es que O sea Me parece Bastante Aburrido Y poco profundo Y bueno Es lo que se puede Esperar de un actor La verdad Pero que un hombre O sea Está mal que un hombre Le dé lecciones A una feminista Por una condición De género Es decir No, no Porque no hablas De las condenas O sea Si él Acabo de mostrar Mi certificado Antecedentes penales No, no, no Justamente Hiciste el taller De género Para no tener que aparecer En los antecedentes penales Le regalo Voy a sortear Criptomonedas Para quien demuestre Que yo he hecho Un taller De género Eso es lo que se llama Una operación Mediática Pero hablemos De las leyes Supersticiosas Que rigen hoy En el siglo XXI Por ejemplo La ley de identidad De género Es cierto que yo No puedo decir Que un travesti Es en realidad Un hombre De la misma forma Que Galileo No podía decir Que los astros No giraban alrededor De la tierra Digo Estas leyes Han existido siempre No son ningún Tipo de avance Yo la pregunta Que quiero hacer Habiendo respondido A la que ellos me hacen Mostrando mi certificado Antecedentes penales Que cualquiera puede Descargar Es ¿Cómo saben ustedes Que yo no soy una mujer? Y los desafío A que me respondan ¿Por qué yo no soy una mujer? ¿Por qué yo no soy una mujer Lesbiana Con pene Y actitudes socialmente Atribuidas a los hombres A lo largo del tiempo? Y cierto machismo Internalizado Porán decir De aquel sector ¿Por qué no soy Una mujer? Yo creo que Lo que es prudente Aclarar Yo creo Mira está bien Y qué bueno Que mostrarte tú ¿Por qué no soy una mujer? Porque usted No aclara Si es que hay Acusaciones O no En contra de usted Por violencia En contra de una persona Trans En absoluto ¿Por qué no soy una mujer? ¿Por qué no soy una mujer? Qué bueno que lo aclara ¿Pueden responder ¿Por qué no soy una mujer? Para Mara ¿Pueden responder ¿Por qué no soy una mujer? No pueden responder ¿Por qué no soy una mujer? Siglo 21 Gente grande No puede responder Porque yo no soy una mujer Nada más que decir No nos interesa Que es muy distinto A mí no me interesa Hablar contigo ¿Qué es una mujer? Ya demostraste todo Tu machiruleo ¿Qué es una mujer? Yo a ti no te conté ¿Qué es una mujer? Tengo que seguir Con más temas de la pauta Muchachos Para que me ayuden arriba A mí hay algo Que me preocupa mucho Este debate Más allá Que nos hayamos ido A temas un poquito más A lo mejor teórico Y filosófico Aquí hay un principio Que se está violentando Notablemente Por dos panelistas de allá Nosotros tenemos un derecho Que se llama La libertad de expresión No solo es un derecho Garantizado en nuestra constitución Sino que además Es un derecho humano Garantizado ¿Qué dice la libertad de expresión? La capacidad O el derecho A recibir O a dar opiniones Información Sin censura previa Sin censura previa Por cualquier medio De comunicación A elección Cuando tú vienes Gonzalo Y le dices Que no puede hablar De un tema histórico Más encima Feminista Yo como mujer te digo No puedes censurarlo A decir lo que quiera Partamos por eso Venir a decir Que un hombre No se puede referir A un tema Por su sexo ¿A dónde estamos volviendo Al siglo XVI Donde las mujeres No podíamos hablar De ciertos temas? Por favor Por favor Si hay algo Que ha sido Que ha sido Un avance En las democracias liberales Es la igualdad Ante la ley Y empezar a hacer Censura previa A la libertad de expresión Es no solo una Falta a nuestra constitución Es una falta A los derechos humanos Me parece impresentable Que por razones de sexo Alguien censure A alguien más Inaceptable Y menos En un canal de televisión Donde un programa Para eso están Esto parece una operación Política Para defender a Paulsen Porque al final Nunca hablamos de No, no, no A ver, dígalo Dígalo ¿Qué quería decir? Yo creo que Retomando el tema De Fernando Paulsen Ya Que En relación Con el tema Hermosilla Que era lo que Nos convocaba Nos se dividió La atención Era que al principio Habíamos Habíamos visto Que La relación Entre Fernando Paulsen Y Luis Hermosilla Era una relación De familiaridad De familia Porque uno dijo Que era Tú eres padrino De mi hijo Que se yo Hasta ahí llegó Y todo bien Pero ahora Como con lo que Señalaba Renato Garín Y que es Interesante Indagar en esa relación Al parecer Profesional Que existiría Entre Fernando Paulsen Y Luis Hermosilla Es que Habría operado En el En el buffet De abogado De Luis Hermosilla Y ahí yo sí Puedo hacerme El mismo cuestionamiento Que se hace Renato Garín Y decir ¿Cuál era el rol Que tenía Fernando Paulsen En el buffet De Luis Hermosilla? Yo creo que eso sí Podríamos comentarlo Lo vamos a comentar Lo vamos a comentar Lo que pasa es que Ha estado movido El programa el día de hoy A la vuelta ¿Con qué nos vamos a meter? Eugé Pasó hoy día esto Maduro le da más poder A Diosdado Cabello Lo designó Ministro del Interior Y Justicia Del régimen Venezolano Impactante Bien Decir La